Tú, 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 sólo tú, sólo tú Mereces la gloria, la alabanza Levantamos nuestras manos A ver iglesia, levanta esas manos Y levanta esa voz Y levanta esa fe Y levanta esa adoración Aleluya Oh, rebebe a Sadakia, la vasalla Ramandelor, la vasalla Tú eres grande Maravilloso Poderoso Digno de gloria Poderoso Maravilloso Glorioso Santo Amoroso La ciudad del gran rey Glorifica tu nombre, Señor Hazte nombre glorioso en este día Dios va, Dios mío Mucho te has engrandecido Te has vestido de gloria y magnificencia Acompaña, Señor Acompaña, Señor, a tu pueblo Con palabra de gracia En este día Toca los corazones Bendice, Padre A los que están en cualquier lugar del mundo Padre, añade, pueblo A esta sintonía A la radio A la televisión A la internet A todos los medios electrónicos Al Facebook Al Instagram Al YouTube Obra, Jehová En hospitales En cárceles En hoteles En hogares En viviendas En automóviles En medio de transporte En alta mar En la campiña Lo que hay una vida Y necesidad Llega allí En esta hora Una palabra de fe Y de gracia, Señor Oh, Ramabosa Ramalasai Levante esa mano, iglesia Un minuto Y un minuto Habla en otra lengua Porque el que habla En lengua extraña A sí mismo se edifica Y el que habla En lengua extraña Habla misterios Habla con Dios Y no con los hombres Ramanza Dale a Masaya Revedestia Dale a Masaya Por Osne Que de Dere A la Vacía Obra en aquellos lugares Donde no hay libertad Para predicar la palabra Obra un milagro En este día Para tus siervos En aquellas regiones Padre Donde no pueden tener La libertad Que tenemos aquí Oh, hazte nombre glorioso Jehová Dios mío Sea tu nombre Engrandecido Desde el nacimiento Del sol Hasta donde se pone Sea exaltado El nombre de Jehová Excelso sobre todos Los cielos Es Jehová Y sobre todas Las naciones Es su gloria Gracias Señor Y grande eres tú Maravillas Haces tú No hay nadie Como tú No lo hay No hay nadie Como tú Oh, gloria al Señor Gloria al Señor Yo me alegré con los que me decían A la casa de Jehová Iremos Dile a tu hermano A tu hermana Hoy alegras mi corazón Porque el que me viene El que me dice Voy a la casa de Dios Alegra mi corazón Gracias al Señor Gloria a Dios Gloria a Dios En la epístola Del apóstol San Paula Los Gálatas 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 capítulo 6 A partir del versículo 1 Leemos lo que Dice la palabra del Señor Y lo que El apóstol Pablo Encomienda A la iglesia de Galacia En el último capítulo De su epístola Dice Hermanos Si alguno es sorprendido En alguna falta Vosotros que sois espirituales Restauradle con espíritu De mansedumbre Considerándote a ti mismo No sea que tú también Seas tentado Sobrellevar los unos Las cargas de los otros Y cumplir así La ley de Cristo Porque el que cree ser algo No siendo nada A sí mismo se engaña Así que Cada uno someta a prueba Su propia obra Y entonces tendrá Motivo de gloriarse Solo respecto de sí mismo Y no en otro Porque cada uno Llevará su propia carga El que es enseñado El que es enseñado En la palabra Haga partícipe De toda cosa buena Al que lo instruye No os engañéis Dios no puede ser burlado Pues todo lo que el hombre Sembrare Eso también Segará Porque el que siembra Para su carne De la carne Segará Corrupción Más el que siembra Para el espíritu Del espíritu Segará Vida Eterna No nos cansemos Pues de hacer bien Porque a su tiempo Segaremos Si no Desmayamos Así que Según tengamos Oportunidad Hagamos bien A todos Y mayormente A los de la familia De la fe Bien Aquí hay Un ejemplo Claro De la manera Como se traduce La biblia Versículo 9 Dice No nos cansemos Pues de hacer bien Porque a su tiempo Segaremos Si no Desmayamos Sabe esa palabra Tiempo ahí Que es A su kairos Diga kairos Si usted estuviera Leyendo griego Diría A su kairos Segaremos Si no Desmayamos Versículo 10 Así que Según tengamos Oportunidad Hagamos bien A todos Mayormente A los de la familia De la fe Aquí también Está kairos Pero no fue Traducido Tiempo Oportunidad Así que Según tengamos Oportunidad Si estuviera Leyendo griego Diría Así que Según tengamos Kairos Estoy haciendo Entender El traductor Tradujo Oportunidad Pero es la misma Palabra Que dice Tiempo En el versículo 9 Es la palabra Que dice Oportunidad En el versículo 10 El tema Es Que el apóstol Pablo Combina Al pueblo A hacer el bien Diga Hacer el bien Dígalo más fuerte Hágalo bien Hacer el bien Hacer el bien En griego Es una sola palabra No es dos palabras O tres Como la nuestra Hacer Verbo El Un artículo Y bien Un sustantivo Hacer el bien Es Calopoello 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 Es una palabra Compuesta De calos Y poello Calos Es Bien Y poello Hacer Calopoello Es hacer Bien Es hacerlo Excelentemente Diga excelentemente Calopoello Es Actuar Honorablemente Calos Significa Algo que es Intrínsecamente Bueno Ayudar a la Anciana A cruzar la calle Devolver el dinero Que me dieron De más Eso es algo Intrínsecamente Bueno Cuidar la salud Es algo Intrínsecamente Bueno Venir a la Casa de Dios Es algo Intrínsecamente Bueno Alabar a Dios Cuando el Pastor predica Es algo Intrínsecamente Bueno Entonces Calos Es hacer Lo que es Intrínsecamente Bueno Y de allí Se deriva Que calos Sea algo Que es Hermoso Bello Bello Honroso Lo que es Éticamente Correcto Lo que es Noble Honorable Calos Es hacer Algo En el Tiempo Indicado O sea Cuando debe Hacerse No llevar Flores a la Tumba Y haberle Dado una Vida De perro A la Madre Si no Darle Todo lo que Ella necesita Cuando está En vida No cuando Se murió Eso es Calos Hacer algo En el Tiempo Indicado Hacerlo En el Buen Tiempo Calopoello Es hacer Algo Adaptado A las Circunstancias Usted puede Hacer algo Bueno Con una Pareja Que Se acaba De casar Por las Circunstancias De esa Pareja Me estoy Haciendo Entender Y usted Puede Hacer algo Bueno Por la Abuelita Que está En el Hospital No sé Si me Hago Entender Que Hace La Diferencia Santo Dios Las Circunstancias No es Lo mismo Que yo Haga Alguien Algo Bueno Con Alguien Que Está Feliz Que Haga Algo Bueno Con Alguien Que Acaba De Perder Un Familiar Me Hago Entender O sea La Persona Que Hace Algo Con Lo Poello Lo Hace De Acuerdo A La circunstancia De Aquel Que Necesita Que Yo Haga Algo Bueno Los Dormidos Me Dan Un Poderoso Amén Oh Dios Hicieron Algo Bueno Ahora Haga Algo Mejor Alabe Al Dios De Neumático Santo 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 Dios Calopo A La luz De Galatas 6 Según Este Pasaje Le voy A decir Lo que Es Para Nosotros Los Cristianos Hacer Bien Dice Así Que En Cuanto Tengamos Oportunidad Así Que En Cuanto Tengamos Cairos Dice Hagamos Bien Diga Hagamos Bien Diga Otra Vez Hagamos Bien Así Que En Cuanto Tengamos Cairo Hagamos Bien Versículo 9 No Nos Cansemos Pues De Hacer El Bien Diga Hacer El Bien Entonces Este Es El Tiempo De Dios Para Santo Dios Amén Estoy En Un Buen Tiempo Para Hacer El Bien Amén Esa 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 Según Galatas 6 Que Es Hacer El Bien Se Lo Leo Rápidamente Es Desarrollar Una Vida Espiritual Restaurar Al Caído Atender Al Necesitado Ayudar Al Débil Sobrellevar La Carga Del Hermano Y Sembrar Amén Páselo Ya Terminamos Santo Dios Páselos Todos A Lo Poello Es Desde el Punto De Vista Bíblico De Pablo Desarrollar Una Vida Espiritual Atender Al Necesitado Ayudar Al Afligido Sobrellevar La Carga De El Hermano Ayudar Al Débil Sembrar Vamos A A Ver La Primera Parte De Esta Escritura Para Hacer El Bien En El Cairo De Dios O sea En La Oportunidad Dios Siempre Nos Dará Un Cairo Para Hacer El Bien Perdió Una Buena Oportunidad De Hacer Algo Bueno Dios Siempre Nos Da Una Oportunidad Para Hacer El Bien Siempre 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 Tendremos El Cairo Para Hacer El Bien Hay Que Descubrirlo Hay Que Estar Atentos Para Descubrir El Cairo Para Hacer El Bien Y Para Eso Oye Esto Para Eso Se Necesita Ser Una Persona Espiritual Diga Una Persona Espiritual Versículo Uno Hermanos Si Alguno Es Sorprendido En Alguna Falta Vosotros Que Sois Espiritual Espirituales ¿A quién Le está Dirigiendo Pablo Estas Palabras A Los Espirituales Quiere Decir Que Hay Espirituales Y Hay Los Que No Son Espirituales Hay Los Espirituales Y Los Espiriflautas Quiere Decir Que Solo Los Que Son Espirituales Pueden Ver Ese Kairos Para Hacer El Bien Y En La Iglesia Entonces Habrá Quienes No Son Espirituales En La Biblia Hay Tres Clases De Personas Primera Los Corintios 2 14 Dice El Hombre Natural No Percibe Las Cosas Que Son Del Espíritu De Dios Porque No Las Puede Entender Para Él Son Locura Y No Las Puede Discernir Espiritualmente El Hombre Natural El Hombre Natural No No Ve No Ve Los Kairos No Ve Los Kairos Porque Es Natural Los Kairos Son Espirituales Y Solamente El Hombre Espiritual Lo Puede Ver Me Estoy Haciendo Entender Que Es El Hombre Natural Es El Hombre Es La Mujer Es El Que Nace Es El Que Vive Como Dice Pablo Alejados De Dios Dice Pablo Sin Dios En El Mundo Es El Que No Ha Nacido De Nuevo El Hombre Natural Era Usted Antes De Haberse Convertido Me Estoy Haciendo Entender Así Que Pablo No Le Está Hablando A Ese Hombre Porque Cómo Va A Restaurar A Otro Si Él No Está Restaurado Cómo Va A Ser El Bien Si En Su Corazón No Está El Bien Me Estoy Haciendo Entender Pero En La Iglesia También Hay Otra Clase De Hombre Que No Es El Carnal Ni El Que No Es El Espiritual Ni El Natural Es El Carnal Primera Corintios 3 1 Dice Yo No Les Puedo Hablar A Ustedes Como Espirituales Sino Que Tengo Que Hablarles Como A Carnales Santo Santo Dios Misericordia Padre Cuantos Carnales Hay Aquí Diga Un Gran Amén Santo Dios Dele la Gloria Dios Aleluya ¿Quién ¿Quién Es El Hombre Carnal El Hombre Carnal Oye Esto No se Me Enrede ¿Quién Es El Natural No Ha Conocido A Dios El Carnal Si Ha Conocido A Dios Pero Vive En la Carne Cuando Pablo Escribe Esto En el Capítulo 5 De Gálatas Pablo Dice Manifiestas Son Las Obras De La Carne ¿Y Cuáles Son Las Obras De La Carne Búsquelo Allí Gálatas 5 16 17 18 19 Dice Adulterio Pleito Cero Contiendas Ira Maledicencia Dice Cosas Sobre Las Cuales La Ira De Dios Viene Sobre Los Hijo De Desobediencia Entonces Hay Gente En la Iglesia Que Anda En Adulterio Pastor Hay Gente Así En La Iglesia Con Una Biblia Debajo Del Sobaco Hay Habrá Gente Así Habrá Gente Malediciosa En La Iglesia Contenciosa Cizañosa Habrá Gente Que Se A Ira Que Se Enoja Habrá Gente Que Le Quiña El Ojo A La Mujer Ajena En La Iglesia Habrá Gente Que No Diezma En La Iglesia Que No Ofrenda Pastor Y Esa Gente Hasta Se Ha Bautizado En Agua Son Carnales Esa Gente No Ve Los Kairos Porque Anda Viendo En La Carne Por Eso Pablo Dice Hermanos Si Alguno Es Sorprendido En Alguna Falta Vosotros Que Sois Espirituales Primera Corintios 2 14 Ahora 2 15 Pablo Vuelve A Decir Que Nosotros Dice El Hombre Natural No Percibe Las Cosas Que Son Del Espíritu De Dios Porque Para Él Son Locura Porque No Las Puede Entender No Las Puede Discernir Pero Nosotros Dice Los Espirituales Discernimos Y Entendemos Todo Porque Tenemos La Mente De Cristo En Cambio El Espiritual Juzga Todas Las Cosas ¿Quién Es Es Espiritual? Es El Hombre De Gálatas 5 22 Y 23 Dice Las Las Obras De Las La Carne Son estas y Estas y Estas Pero Gálatas 5 22 Dice Mas El Fruto Del Espíritu Es Amor Gozo Dígalo En Voz Alta Amor Gozo Paz Paciencia Beninidad Bondad Fe Mansedumbre Templanza Contra tales Cosas No Hay Ley Así Que Si Andamos En El Espíritu Dice Pablo Caminemos En El Espíritu Hablemos En El Espíritu Pensemos En El Espíritu Y Luego Comienza El Capítulo 6 Quiero Decirle La Biblia No Fue Escrita En Capítulo La Biblia No Fue Escrita En Versículo Eso Vino Después La Biblia Fue Escrita De Corrido Así Que Cuando Nosotros Vemos Un Capítulo Lo Separamos Y Lo Desligamos De Lo Que Está Antes Y Después Pero No Fue El Concepto Original Cuando Pablo Habló De Todo Esto Inmediatamente Dijo Vosotros Que Sois Espirituales Restaurad Porque Así Como En La Iglesia Hay Carnales En La Iglesia También Hay Gente Espiritual De Dios Muy Bien Como Bueno Perdió Una Buena Oportunidad No Me Haga Pensar Que Es Carnal Perdió Una Buena Oportunidad De Hacer Algo Bueno Yo Pensé Que Estaba En Una Iglesia Espiritual Pero Me Acabo De Dar Cuenta Que Estaba Equivocado Yo Como Se Entiende Una Persona Espiritual Dice Mas El Fruto Del Espíritu Es Amor Diga Amor Una Persona Espiritual Está Llena De Amor Perdió Perdió Otra Buena Oportunidad Perdió Otro Buen Kairos Para Hacer Algo Bueno Está Llena De Gozo Alguien Lleno Del Espíritu Está Lleno De Gozo Una Persona Llena Del Espíritu Está Lleno De Paz No Anda Con Miedo Ni Angustia Ni Temores Ni Comiéndose Las Uñas Está Lleno De Paz Está Lleno De Paciencia Bendito Como El Pastor Así Lleno De Paciencia Está Lleno De Bondad Es Una Persona De Fe Diga Fe Es Una Persona Mansa Como El Pastor Aurelio Mansito Es Una Persona Templada No Se Deja Llevar Por Ninguna Pasión Etcé Es Una Persona Espiritual No Hay Tiempo Para Decir Esto Será Tema De Otro Mensaje Pero Una Persona Espiritual Es Dominada Por El Espíritu Santo De Dios Eso Es Todo Entonces En La Iglesia Puede Haber Persona Natural Los Naturales Hoy Se Convertirán En Espirituales Los Que Me Siguen Por Radio Y Televisión Que Tienen Una Vida Natural Hoy Tendrán El Nuevo Nacimiento Y Vendrán A La Vida Espiritual Y Los Carnales Hoy Serán Confrontados Con La Palabra Y Desearán Abandonar Las Obras De La Carne Para Recibir El Fruto Del Espíritu Amén Gloria Al Señor Así Que Veamos Lo Primero Las Buenas Obras O sea El Hacer El Bien Parte De Un Corazón Espiritual Ahora Cómo Se Manifiesta Ese Hacer El Bien Dice Vosotros Que Sois Espirituales Restauradle La Obra Dentro De La Iglesia Es Una Obra De Restauración Diga Restauración Dígalo Más Fuerte Restauración Nosotros Somos Llamados A Restaurar La Palabra Allí Restaurar Llama La Atención Es Una Palabra Griega Que Significa Componer Los Huesos Catarizo Es Lo Que Hace El Ortopeda Cuando El Niño Se Cae De La Bicicleta Y Se Fractura El Hueso El Viene Donde El Ortopeda Y El Ortopeda Le Hace Una Operación O Algo Y Catarizo Compone Lo Que Está Descompuesto Se Refiere A Remendar Las Redes Era Lo Que Hacían Los Pescadores Dice Que Pedro Y Juan O Pedro Y Andrés Remendaban Las Redes Esa Palabra Remendar Es Catarizo Es Remendar Algo Que Por Alguna Razón Se Daño La Iglesia Entendamos Amados Hermanos Espirituales Nosotros Estamos Aquí Para Remendar Las Redes Rotas Estamos Aquí Para Sanar Los Huesos Fracturados No Estamos Aquí Para Condenar A Nadie Ni Para Mandar A Nadie Al Infierno No Es Nuestra Labor Hacer Juicio De Nadie Nuestra Misión Es Restaurar Aquello Que Por Alguna Razón Se Daño Y Tenemos La Gracia De Dios Para Hacerlo Es Una Buena Obra Restaurar Santo Dios Amén Ahora Esto Requiere Mucho Amor No Se Puede Restaurar Si No Hay Amor Por Eso Tiene Que Ser Alguien Espiritual Porque Restauración Requiere Paciencia No Es Una Obra De Que Recibe Y Ya La Persona Está Restaurada Requiere Consejería Tratamiento Visita Oración Gracias Hermana Ha Hecho Una Buena Obra Seguimiento Búsqueda Requiere Volver Y Estar Allí Pablo Dice Que El Propósito De la Restauración Es La Superación De Aquel Que Ha Pasado Por Un Tiempo Difícil Oh Bendito Sea Dios Padre Yo Si Te Alabo Padre Y Te Bendigo Y Te Exalto Dios Del Cielo Y Cuando Hablamos De Restauración No Solamente Queremos Hablar De Aquel Que Por Alguna Circunstancia De La Vida Tuvo Un Tropiezo La Restauración Es Muy Amplia Y Muy Compleja La Restauración Es Una Expresión Del Amor De Dios Porque Dios Vino A Restaurar Dice El Hijo Del Hombre Vino A Buscar Y A Salvar Lo Que Se Había Perdido La Restauración Es Necesaria Porque Siempre Habrá En La Iglesia Gente Que Necesite Ser Restaurada Y No Digamos En El Mundo En El Mundo Todo El Mundo Necesita Ser Restaurado Dice Pablo Vosotros que sois espirituales Restaurarle con espíritu de mansedumbre La restauración requiere eso La restauración es una obra de la empatía En el mundo Secular es otra cosa Pero acá entre nosotros La restauración Es una obra de la empatía Restaurar es Colocarme En el lugar de la persona Que necesita Y hacer todo el esfuerzo Como si fuera yo El que lo estuviera necesitando Restaurar Dice Pablo Con espíritu de mansedumbre No es colocarme En una posición De superior Y de decir Yo si Tengo la capacidad Y yo nunca Fracasé Y nunca estuve así Y yo si tengo la fe Por tanto Te voy a ayudar Eso no ayuda Es con espíritu De mansedumbre Le digo algo más Restaurar Es hacerlo En conciencia De mi Vulnerabilidad Repeat La restauración Advierte Mi vulnerabilidad ¿Qué significa eso? Dice Considerándote a ti mismo No sea que tú También Seas tentado Hoy estás restaurando Pero tú no sabes Si mañana Alguien te estará Restaurando a ti Amén Entonces Yo cuando Restauro Debo hacerlo En la conciencia De mi Vulnerabilidad Y La restauración Por eso no puede Restaurar cualquiera Tiene que ser Alguien Espiritual Lleno del espíritu Con eso de Amor Paciencia Con ese dominio Del espíritu De otra manera A veces el que va A restaurar Hiere Ofende Afecta Porque se requiere Alguien Con un Dominio Del espíritu Santo Sobre su vida La restauración Requiere El cumplimiento Del propósito Dios me envió Para que superes Esta condición Y eso va a requerir Amor Paciencia Y tiempo Tal vez aquí algún líder Haya tratado con Un matrimonio Que requiere Restauración O haya tratado Con una vida Cuya salud Ha requerido Restauración Y ha tenido Que visitarlo Al hospital Una y otra vez Y luego Cuando regresa A la casa Volver a la casa Y animarlo Y leerle Versículos De la Biblia Y orar por él Y chatearle Y mandarle Por ahí Un whatsapp Hasta que La persona Se levante Y sea capaz De restaurar Entonces A otro Ese es el proceso En la vivencia Del pueblo De Dios La restauración Y yo estoy seguro Que hoy Alguien me está oyendo Y me estará diciendo Señor Yo necesito Un catarizo Yo necesito Ser restaurado Porque además De la restauración La persona Espiritual El discípulo Espiritual Debe sobrellevar Las cargas También Hacer bien Es Sobrellevar Las cargas Dice Sobrellevar Las cargas Los unos De los otros Y cumplir así La ley De Cristo La palabra Cargas Allí es La palabra Vare Y vare Significa Una carga Insostenible Hay cargas Que yo puedo Llevar O no Dice Cada uno Llevará Su propia Carga Hay cargas Que yo puedo Llevar Esto no me Afecta A mi Para nada Yo puedo Caminar Con esto Hasta chorrera Tranquilo Me estoy Haciendo Entender Pero cuando La carga Es insostenible Entonces Yo necesito A un espiritual Que venga Conmigo A ayudarme A soportar Esa carga Puede abrir La boca Puede hacer Algo bueno Hacer algo Bueno Es Sobrellevar La carga No la mía Porque la mía La llevaré Sino La carga De alguien Para quien Esa carga Se ha vuelto Insostenible Y habrá En la iglesia Hermanos Cuya carga Se ha vuelto Insostenible Gracias Padre Que aquí No hay Ni uno Oh Dios Que bueno Que estoy Predicando Para los que Ven por radio Y televisión Porque aquí No hay nadie Que tenga Una carga Que magnífico Pero por si acaso Allá Hay alguien Que tenga Una carga Luchando Con un cáncer Batallando Con una diabetes Por año Y medio Dos años Peleando Contra una Infertilidad Ya tienen Cuatro Cinco Seis Siete Años De matrimonio Y no viene El bebé Y cada vez Que van A un lugar Le preguntan Hermana Ya Ya está Pipona No, no Digo Embarazada Ya el hermano No quiere Ni salir Ni que le pregunte Pero gracias A Dios En esta iglesia No hay Alguien Llevando Una carga De la opresión De la deuda Del problema Que le quieren Quitar la casa De que perdió El trabajo De que ahora Tuvo que sacar Los hijos De la escuela Privada Y ponerlos En la pública Pero gracias A Dios Padre Aquí no hay Nadie Así Señor No hay Nadie Un hijo En la cárcel Que hay Que visitar Y que Cuando va Se formó El revolú Allá adentro Y no lo puede Ni ver Ni le puede Llevar Las cosas Pero gracias A Dios Aquí no hay Nadie Así Una jubilación Que no alcanza Un marido Borracho O infiel Una mujer Que pega Y ya no sabe Que hacer Maltrato intrafamiliar No puedo Ni ir Los domingos Temprano Porque esta Leona Se levanta Sobrellevar Los unos Cuando hay Una carga De esa Naturaleza Mi misión Es Poner Mi hombro Al lado Para ayudar A sobrellevar Esa carga Por eso Tenemos Redes Las redes Son para Que uno Ayude Al otro A llevar Su carga Las redes Son para Que el líder Tome La empatía Las redes No son Para tomar Café Y galletas Eso es Un club Las redes Son para La vida Práctica De la iglesia Que hermoso Es Y lo he Visto Cuando hubo El accidente Bueno Solamente Dios sabe Pero Los hermanos De la red Y las hermanas Sobre todo Se turnaban Para que La esposa No sea La que Siempre Estuviera En el hospital Y este fin De semana Iban estos Hermanos Y el otro Fin de semana Iban Dos hermanas Y el otro Fin de semana Hasta que El hermano Salió Del hospital Porque De no haber Hecho así La esposa También hubiera Quedado Hospitalizada Pero se Pudo Sobrellevar La carga Del otro Sobrellevar Los unos Las cargas De los otros Y cumplir así La ley De Cristo Ahora Sobrellevar La carga Permítame Decirle esto Y nos vamos El bare La carga No solamente Es una carga Insostenible En la Biblia Carga La palabra Bare Significa Dolor De corazón Alguien que Tiene un dolor En el corazón Tiene una carga Que necesita Que alguien Le ayude ¿Por qué Cosas vienen Los dolores Del corazón? Oiga Por tantas Cosas Por tantas Razones Hay dolores En el corazón Pero gracias Padre Que aquí No hay nadie Hoy Así La palabra Bare Significa Una carga Producto De la vergüenza Producto De la vergüenza Y no quiero Ahondar Sobre esto Pero hay situaciones Que vive la gente Desde Maltratos Hasta Infidelidades Y cosas Atendía A una Hermana Y ¿Por qué No está yendo A la iglesia? Si pastor No estoy Yendo ¿Y por qué? Porque a mi esposo Lo trasladaron Y se Tuvo que ir A Colombia Y ahora Yo pues Pero hermano Tú tienes Auto Y si Si yo tengo Auto Y los niños Pero es que Cuando yo Entro Siete Ocho Nueve Diez Hermanas Y cuatro Hermanos Me preguntan Por mi esposo Y ya No Me da Gana De decirle Y por Ser tan Preguntones Me quedo Ahora en la casa Viendo por televisión Sobrellevar Los unos Las cargas De los otros A esa Hermana Esa situación Le producía Vergüenza Dolor De corazón Vergüenza Aflicción De espíritu Como la De Ana Ana La de la Biblia Que lloraba Amargamente Porque no Tenía hijos Eso es Una carga Una carga Que en una Red Necesita Que los Miembros De esa red Y el líder De esa red Ayuden a Sobrellevar Esa carga Sobrellevar Los unos Las cargas De los otros Una carga Es Una incapacidad Parcial O total Una persona Recién Divorciada Sobre todo Una mujer Con sus hijos Pastor No diga Esas cosas Que más carga Nos da Porque yo Precisamente Estoy pasando Por eso Pero yo tengo Fe Y yo declaro No tengo Ninguna carga Declaro Declaro Confieso Afirmo Establezco Y profetizo No tengo Ninguna carga Así que no Hable de eso Una carga Una situación Que requiere Un trato De Dios En mi vida Una carga Y Pablo dijo Sobrellevar Los unos Las cargas De los otros Y cumplir Así La ley De Cristo ¿Cuál es La ley De Cristo? Un mandamiento Nuevo Os doy Que os améis Unos a otros Como yo Os he amado Que así Os améis Unos a otros Juan 13 34 Un mandamiento Nuevo Os doy La ley De Cristo Cumplir Así La ley De Cristo Juan 17 21 En esto Conocerán Todos Que sois Mis discípulos Si tuvierais Amor Los unos Con los otros Para que Todos sean Uno Como tú Oh padre En mí Y yo en ti Que también ellos Sean uno En nosotros Para que el mundo Crea Que tú Me enviaste La restauración La restauración Trasciende La vida Que está Siendo ministrada Y va mucho Más allá En sus efectos Y vidas Serán alcanzadas Por el efecto Por el efecto Que tendrá Lo que se hace Con aquellos A quienes La iglesia Busca Para restaurar Tal vez Hay aquí En esta hora Alguien Alguien Que pueda Decir Señor Estoy aquí Porque una mano Se extendió Y restauró Mi corazón Porque una mano Se extendió Y restauró Mi vida Porque una mano Me encontró Fue la mano De Dios A través De una mano Humana Que llegó Donde yo Estaba Viajé por carretera La semana Pasada A otra A otro lugar A otra región Del país En el camino Uno se detiene Para la gasolina Y para todo Y alguien Se acerca Y me dice Usted es el pastor Tal Digo yo Si, si Mire yo fui A su iglesia Cada vez Que yo puedo Yo arranco De acá Más de dos horas Y yo voy A Panamá A su iglesia Porque Yo tenía Un taller En Río Abajo Y nosotros Espantábamos Del taller A un hombre Que llegaba Semidesnudo Y en algunas veces Prácticamente Desnudo A buscar Cualquier cosa Del tinaco Y uno De mis mecánicos Me pidió Permiso Para hablarle Y le habló Y yo no sé Qué pasó Después con ese Hombre Que nunca más Regresó Y un día Yo voy Entrando Al estacionamiento De Osana Y veo A ese mismo Hombre Vestido Totalmente Y yo no Lo podía Creer Y dijo Y yo Me acerqué Y le pregunté Y él Me conoció Y me dijo Si Yo era Un piedrero Yo era El que iba A molestar Allá Al taller No tengo Vergüenza De decirlo Pero Ese mecánico Suyo Me dio Una palabra Que cambió Mi corazón Ahora yo estoy Aquí Y le dijo Y quiero decirle Que me casé Y le mostró Dos niñas Y Dios Transformó Mi vida Y mi vida Fue restaurada Y aquel Hombre Me dice Pastor No pague El diésel No pague Lo que usted Hace Nadie Lo puede Hacer Y le quiero Decir Que otra vez Cada vez Cada domingo Que yo pueda Me arranco De aquí A las 5 De la mañana Para estar En esa iglesia Porque si Dios Hizo Eso con ese Piedrero Lo puede Hacer Con cualquier Persona Dios Es un Dios De restauración Y la restauración Viene donde Hay amor Donde podemos Sobrellevar Los unos Las cargas De los otros Tenía unas imágenes De nuestros jóvenes Haciendo esta obra Entrando donde Nadie Quiere entrar Haciendo Lo que Nadie Quiere hacer Tocando Los corazones Cortando El cabello De gente En la calle Llevando La comida A alguien Que no ha tenido Una comida Caliente En meses O tal vez En años Dios Nos ha llamado A restaurar Necesitamos Ser Gente Dominada Por el Espíritu Santo Para poder Hacer Esta obra De restauración Te alabo Padre Celestial Y bendigo Tu nombre Proclamo Tu gloria Y tu grandeza Señor Porque solo Tú eres Digno De gloria Y de honra Oh Ven Espíritu Ven Y lléname Señor Con tu preciosa Unción Ven Espíritu Ven Y lléname Señor Con tu preciosa Unción Purifícame Y lávame Renuévame Restáurame Señor Con tu poder Purifícame Purifícame Y lávame Y lávame Renuévame Renuévame Restáurame Señor Te quiero Conocer Oh Ven Ven Espíritu Ven Y lléname Señor Con tu preciosa Unción Ven Espíritu Ven Y lléname Señor Con tu preciosa Unción Purifícame Purifícame Y lávame Renuévame Renuévame Restáurame Señor Con tu poder Te quiero Conocer El Espíritu De Dios Está En este lugar El Espíritu De Dios Se mueve En este lugar Es aquí Para Consolar Es aquí Para Liberar Es aquí Para Guiar El Espíritu De Dios Está Aquí Oh Muévete En Mí A ver Iglesia Seamos Espirituales Anhelemos Que el Espíritu De Dios Se mueva Busquemos Que el Espíritu Santo Nos llene Que seamos Dominados Por el Espíritu De Dios Dejemos La carnalidad Fuera Muévete Y muévete En mí Y toca Mi mente En mi corazón Llena Mi vida De tu amor Muévete En mí Dios Espíritu Muévete En mí Oh Muévete En mí Oh Muévete En mí Y Y toca Mi mente En mi corazón Llena Mi vida De tu amor Muévete En mí Oh Muévete En mí Dios Llena En mí Oh Muévete En mí Muévete En mí Oh Muévete En mí Toca Mi mente En mi corazón Llena Mi vida De tu amor Muévete En mí Dios Espíritu Muévete En mí Oh Ven Espíritu Ven Y lléname Señor Con tu preciosa Unción Oh Ven Espíritu Ven Aleluya Poroma Poroma Y avasa Dadalea Lalaki Amaba Rana Quimosa Ramatelea Labasai Purifícame Y lávame Renuévame Renuévame Restáurame Señor Con tu poder Purifícame Y lávame Renuévame Renuévame Señor Te quiero Conocer O Ven Salai Quiero una vida Espiritual Quiero un corazón Espiritual Arranca de mí La carnalidad En esta hora Sácame Padre De los pensamientos Humanos De las obras De la carne Quiero ser lleno Del Espíritu Y quiero manifestar Lo que el Espíritu De Dios Produce Del fruto Del Espíritu El amor Llena mi vida De amor Del amor Santo Del amor Agape Del amor De Dios Llena mi vida Del gozo Para cantar En la prueba Para alabar Tu nombre En la angustia Padre Llena mi vida De gozo Para que En todas circunstancias Yo pueda regocijarme En el Señor Y darle gozo A otros Padres Llena el corazón De paz Porque tú guardarás En completa paz Aquel cuyo pensamiento En ti persevera Porque en ti Ha confiado Aleluya Iglesia clama Porque el Espíritu Santo Te llene Habla en otra lengua Que el que habla En lengua extraña Se edifica a sí mismo Habla en otra lengua Que el que habla En lengua extraña Habla misterio Dice la Biblia Que no sabemos Pedir como conviene Pero el Espíritu Santo Intercede por nosotros Con gemidos Indecibles Levanta esa voz En otra lengua Y dale lugar Al Espíritu de Dios Para que interceda Por medio de tus labios Por medio de tus labios De tu garganta De tu lengua De tu boca Con los gemidos Indecibles E interceda conforme A la voluntad de Dios A la voluntad de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Por medio de tus labios Renuévame Los hermanos del Espíritu Espíritu de Dios Fíjese si es de su distrito Tómele el nombre Si es posible Tenemos que ser espirituales Buscar a esta gente Pelear con ellos La batalla Estar con ellos Hasta que tengan La victoria completa En el nombre de Jesús Hay alguien que me diga Pastor Yo tengo una carga Una carga Que ya yo no puedo llevar Necesito la ayuda De Dios Necesito el milagro Necesito un sireneo Que me ayude A cargar esta cruz Yo creo En lo que la palabra De Dios dice Creo que si Sobrellevamos la carga Los unos de los otros El amor de Dios Se manifiesta Pastor Y con honestidad Necesito a alguien Que me ayude a orar Que me ayude a creer Que Dios me sacará De esto Hermano, hermana Mire donde hay alguien Con su mano levantada Y por favor Usted que es espiritual Acérquese un minuto Y diga Padre bueno Obra el milagro Haz la obra Toma la carga Echando toda vuestra Ansiedad sobre Él Porque Él tiene Cuidado de vosotros Amén Ore con la intensidad Del corazón Ore con el amor De Cristo Ore con la gracia Del Espíritu Santo Crea que Dios Hace la obra Allá en los balcones Vamos a hacer Pequeños círculos De oración Allá en los balcones Arriba Entre los pasillos Entre las sillas Acá adelante Cerca del altar Vamos a unirnos En pequeños círculos De oración Y vamos a tomar La carga Del que está A mi derecha Y a mi izquierda Y vamos a orar Y vamos a aclamar Por un milagro Y vamos a hacer guerra Y vamos a interceder Y vamos a suplicar Y vamos a dar gracias A Dios Y vamos a creer En un milagro Para mi hermana A la izquierda Para mi hermano A la derecha Que el que está a tu lado También creerá En un milagro Para ti En esta hora Hoy se rompen cadenas Hoy las cargas Hoy las cargas Son tomadas Hoy Dios interviene La palabra de Dios Se cumple No vuelve a Dios vacía Cumple el propósito Para el cual Dios La envía Allá en los hogares Allá en el hospital Padre los que viajan Para sus templos Para sus congregaciones En sus iglesias Con esta señal Padre a ellos Visítalos Allá en la cárcel En la estación de policía En la sala de guardia A las enfermeras Allá en el hospital Pendiente de esta señal Al enfermo Al que clama Allá en la distancia Padre Al siervo de Dios Que se prepara Para predicar la palabra Aquel que ya lo hizo Y está bajo esta señal Toma la carga Señor Toma el bares Toma Padre Lo insostenible El dolor del corazón La lágrima del alma La vergüenza Lo que haya causado La situación En el nombre de Jesús Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor En Jesucristo Martir de paz En horas negras De tempestad Allá en las almas Dulces solas Grato consuelo Felicidad Gloria cantemos Al redentor Al redentor Que por nosotros Quiso morir En la santa gracia Del salvador Siempre diría Siempre diría Nuestro vivir Gloria cantemos Señor Sí Señor A ti cantamos Gloria A ti cantamos Gloria A ti cantamos Gloria Santo Excepto Nuestro vivir Cuando en la lucha Falta la fe Y el alma siente Y desfallecer Cristo nos dice Yo os colmaré De rica gracia Santo poder Y gloria cantemos Cántale gloria Que por nosotros Quiso morir La santa gracia Del Salvador Del Salvador Siempre diría Nuestro vivir Y gloria Cantemos Al Redentor Que por nosotros Hoy vino Tomó mi lugar Tomó mi lugar Y hoy me restaura Hecho mi carga Sobre ti El Salvador El Salvador El Salvador El Salvador Amado de vosotros Por os Arrapada la paz Aleluya 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 Hay un amor Divino El Salvador 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 Del Salvador Siempre diría Nuestro vivir El Salvador